Con el propósito de fortalecer la protección del patrimonio cultural y las políticas para las comunidades indígenas, el Ministro de Cultura Jorge Nieto Montesinos y el Ministro de Defensa Mariano González Fernández presentaron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el sector cultura y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial CONIDA. El satélite nos va a permitir no solamente tener acceso a imágenes de mejor calidad, sino también a planificar nuestro trabajo para poder tener un acceso más rápido, más claro, más preciso en nuestro trabajo. Y esto que ocurre con el patrimonio cultural ocurre también con las áreas intangibles de los pueblos amazónicos, en donde tenemos una tarea y un deber de protección. El convenio permite al Ministerio de Cultura contar con imágenes de alta definición para la investigación y estudio de riesgos en sitios como las líneas de Nazca y Palpa o los centros históricos de Lima, Cusco y Arequipa. Nieto Montesinos señaló que el significado de este convenio es que facilitará el 70% en avance del trabajo en la planificación de la elaboración del catastro arqueológico. Le va a permitir adelantar en un 70% su trabajo. Eso significa cobertura del territorio nacional. El satélite puede en cuatro pasadas, en el curso de un día, tener una imagen completa del territorio nacional. Pero al mismo tiempo significa tiempo. Vamos a acelerar toda la parte de los trabajos de planificación para poder tener pleno conocimiento de los espacios potenciales de restos y patrimonio arqueológico. De modo que para el Ministerio de Cultura esto es realmente un ingreso a la era espacial. Esta alianza entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa fortalecerá la protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación y el desarrollo de políticas a favor de los pueblos andinos y amazónicos. Gracias por ver el video.